Cuando el mozo de mi pago su sentir quiere expresar No le queda otro camino que lanzar su sapucay Alegría, rabia o pena en sus gritos suene dar El romper de una cadena o el crujir del yal Dubai Sapucay, che sapucay, voy diciendo en mi canción Recordando a la gerencia se aliviana el corazón Sapucay, che sapucay, tan difícil de olvidar Porque en toda mi provincia por demás se le gusta De todo aquello que tengo para mostrarme yo mismo Mi sapucay desbordante es lo que tengo más mío La vida que algunos cantan está en el grito conmigo Y nada me pinta más cuando estoy muy divertido Que el sapucay ruidoso saliendo del fondo mío Porque las cosas de adentro salen mejor con el grito Mi sapucay está adentro y siempre anduvo conmigo Si trabajo o si peleo en las bailantas y el vicio Y en ese gusto que tengo de vivir como yo vivo ¿Con qué vivarla la vida si nada tengo más mío? ¿Cómo decir ciertas cosas si es que no grito, chamigo? En la fiesta o en la doma, en la lucha o en la paz Le faltará cualquier cosa pero nunca el sapucay Cuando el potro corco vea o el cuchillo va a cortar El gaucho tiene manéa si no lo dejan gritar Sapucay, che sapucay, tan difícil de olvidar Mientras corra por mis venas sangre pura de lava Sapucay, che sapucay, que jamás se apagará Viva el grito de la raza del correntino poral Preguntas que no grito, chamigo, sacudar Viva el grito de la paz Mientras corra por mis venas sangre pura de lava